Y ahora sí, sin más que decir, quisiera presentar a nuestro primer panel de debate del día. Estas son las tendencias Paytech, así pagaremos en el futuro. Y vamos a conversar junto a Roxana Vázquez, Head of Growth de Kulki, a quien tenemos justo en pantalla. Daniel Vargas, él es Head of Online Payments de Mercado Pago. A Rafael Ospina, Vicepresidente de Market Development de Nkushki. Y Melisa Pelosi, Gerente de Soluciones Financieras en Nubis. Por supuesto, todo moderados por un experto en la industria, amigo de la casa de hace muchos años, Fernando Alessio, fundador de Juntos.com. Este panel, que la verdad que tenemos buena experiencia entre plataformas regionales como Mercado Pago y Nkushki, y plataformas locales como Nubis y Kulki. Entonces, podemos un poco ver el panorama tanto en la región como a nivel Perú. Entonces, para empezar, una pregunta para Rafael y Daniel, que tienen no solo experiencia en el Perú, sino también en la región. Teniendo esta experiencia de las ITEC como Mercado Pago y Kuski regionales, ¿cuáles recomiendan que debería ser el rol de un banco central, que está bastante ausente en esta categoría? Sobre todo considerando que tienes a un banco central de Brasil que ha sido muy exitoso lanzando el PIX, donde parece que el 60% de los brasileros ya usan PIX, es un súper logro. ¿Cuál es el rol del ente regulador SBS? Si bien regula los bancos, no sabemos si está muy presente por aquí. Y sobre todo, ¿por qué en el Perú todavía no tenemos una ley de fintech, cuando ya la hay en México, ya la hay en Colombia, ya en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil? Y entonces, un poco eso, y relacionado al ente regulador, ¿por qué, si bien cuando robas en el mundo físico te meten a la cárcel, pero cuando cometes fraude y robas en el mundo online, pues no hay ningún tipo de penalizaciones? Entonces, empezar un poco este panel con un poco la parte macro y la parte regulador, y los roles de estos jugadores que todavía no están muy presentes en el Perú, ¿no? La respuesta corta es que creo que no lo hacen porque, son dos en realidad, una por flojera, ¿no? Porque la verdad no tienen quizás mucho conocimiento de qué hacer, a pesar de que cada vez se nos facilita mucho, porque como tú bien dices, o tenemos proyectos de ley en todos los países, o ya inclusive leyes en funcionamiento. Y la otra es porque, finalmente, pues nuestro ecosistema es un poquito, tiene algunas condiciones medio raras, ¿no? Tiene un banco muy, muy, muy dominante, y eso hace que a veces, pues, la motivación, tanto de la SBS o el poder que puede tener, y la motivación de los bancos privados, pues sea bien baja. Entonces, prefieren dedicarse a, digamos, orientarse en sus segmentos, o comprar fintechs y tratar de, de esa forma, aprovechar lo mejor del ecosistema. Lo que pasó en Brasil es, es una locura, ¿no? Fue muy rápido, además, el, 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 que las personas usaran PIX, justamente respondiendo a la, a la, al poco, al poco interés de toda la población de usar siempre tarjetas, ¿no? De encontrar una forma alternativa. Y acá se suple con las billeteras virtuales que tenemos, ¿no? O sea, tienes YAPE, que tiene un porcentaje altísimo de la población, básicamente, urbana, pero también llegando por todos lados, y tienes un PLIN, que es el conglomerado de los otros, que, que también está creciendo un montón. Y cada cual tiene bonita experiencia de usuario, te diría, pero cero motivación de, de, de que sea realmente, este, a nivel nacional. El, el rol del gobierno debió haber sido tomar el liderazgo ante esto, pero entiendo perfectamente a los bancos que ante la ausencia de ese rol del gobierno hicieron algo por su propia cuenta. Y está perfecto, porque están ayudando tanto a la bancarización y a la generación, a generar clientes para ellos mismos, como facilitar pagos y hacerlos de una manera un poquito, quizás, más, este, más barata para ellos, ¿no? Generar costo de adquisición de clientes de una manera más barata. Qué sé yo. Lo que sí es cierto es que es algo que el mercado necesitaba y el mercado lo quería. Y lo estamos viendo de una manera, pues, ¿no?, absurdamente grande. ¿Cuál debería ser hoy el rol del gobierno? Pues, más hacia la segunda parte de tu pregunta. Yo no sé si hay un espacio para PIX y de, por cierto, la Cámara de Compensación ya está, ¿no?, empujando un poquito más, este, junto con la SBS, que haya, ¿no?, interoperabilidad entre billeteras, que haya interoperabilidad entre cuentas, entre CCIs, ¿no?, entre cuentas, este, entre códigos de cuenta interbancario, que, pues, suenan más a figuras reactivas que a figuras proactivas, que es el rol que, para mí, debería tener cualquier gobierno y cualquier regulador en cada país. Este, y ahora, ¿qué deberían hacer? Pues, deberían asegurarse de que tanto los comercios que están vendiendo por Internet, como todos los proveedores de servicio, llámese delivery o nosotros mismos, las fintechs, las paytex, y también los usuarios, escucha, crezcamos todos, ¿no?, porque es un win-win-win, y yo siento, y esta es apreciación personal, que, de repente, esa es la parte que le falta entender al gobierno, de que no solamente es win-win-win, sino es win-win-win-win, porque también ganaría el gobierno en una economía mucho más fluida y mucho menos, con mucho menos fricción. O sea, el e-commerce o cualquier cosa que sea digital, finalmente va a generar más fricción, menos fricción. Las leyes fintechs están ayudando un montón en otros países, solamente con concientizar al ecosistema logran beneficios, solamente con que haya un proyecto de ley se logran beneficios, porque en Colombia todavía no hay una ley fintech, pero el hecho de que haya un proyecto de ley, igual que en Chile, se está haciendo que entren mucho más competidores, que haya mucho menos monopolio o oligopolios, que haya mucho más competencia, no solamente en la parte de paytex, sino en la parte de apertura de cuentas digitales, en la parte de todo, de cómo se llama, de identidad digital. O sea, cosas que son básicas, que nosotros no conocemos, y que tienen relación con después penalizar el fraude digital, o hacer, qué sé yo, pues campañas de fomento impositivas, como el Día sin IGB, que estamos tratando de sacar hace muchos años. Y que ya Colombia, un vecino que tiene una economía similar a la nuestra, lo tiene hace, ya o por el cuarto año que lo hace. Entonces, lo que creo que estamos viendo es una suerte de ignorancia, en el buen sentido de la palabra. Tratando de encontrar cosas negativas, y tampoco mucha motivación para lograrlo. Hola, Fernando. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como Rafael comenta, creo que hay muchísimas aristas al tema, ¿no? Para nosotros, en Mercado Pago, quizás el mejor ejemplo de un país en donde se ha sabido, digamos, cómo avanzar, y ya desde el corto y mediano plazo estamos viendo resultados de Chile, ¿no? Para mí, no es un tema de que no quieren hacer las cosas. De hecho, el Banco Central, por lo general, en las economías de la región tienen dos principales funciones. Uno, política monetaria, estabilidad monetaria. Sabemos que es la altísima prioridad en el caso de Perú. Y en segundo lugar, digamos, como que de alguna forma regular el sistema de pagos del país. Ese segundo objetivo está totalmente, digamos, excluido de la descripción de funciones del Banco Central en el Perú, de hecho, ¿no? Tampoco creo que sea ignorancia, porque, digamos, recordemos que Indecopy hizo un estudio de competencia, digamos, respecto al sistema de pago con tarjetas en el 2019, publicado en el 2020, en donde ya, digamos, nos daba a conocer, digamos, como que bastante información que, lamentablemente, hoy, después de casi tres años de publicado, vemos que no cambió. O sea, seguimos viendo la misma estructura en términos de números de participantes, adquirentes, integración vertical como que de los adquirentes e incluso algunos facilitadores hacia los bancos emisores, lo cual perjudica, sin ninguna duda, digamos, como que la capacidad para fomentar la competencia en el país, ¿no? Y yo creo que una ley fintech tiene que ser bastante específica al marco del país. O sea, a ver, la ley fintech, digamos, puede regular desde aspectos como que, como tú mencionabas, ¿no? ¿Qué ocurre con el fraudulento en Perú? Y, bueno, en Perú, la Irincli ni siquiera tiene, digamos, una división de denuncias online. O sea, tienes que ir con tu papelito, con tu folio impreso, a denunciar algo online, y es una locura, ¿no? El mundo de cabeza. Entonces, digamos, la ley fintech puede tener, digamos, muchos puntos. Creo que en el Perú estamos en un momento crítico en donde, lejos de ir a una estructura que fomente la competencia por aprendizaje de lo que ha ocurrido en la región. Brasil, Chile, por mencionar algunos. Digamos, estamos yendo en contra, ¿no? O sea, en Perú hoy, a nivel público, existen dos grandes adquirentes. Uno es 100% dueño de uno de los principales bancos del país. El otro tiene varios bancos detrás. Y los nuevos adquirentes que van a entrar al mercado seguramente como que también estarán integrados verticalmente. Entonces, la pregunta del millón es cómo el Banco Central, digamos, a través de una ley fintech, puede, digamos, como que fomentar la inclusión financiera, el recado de impuestos, el, digamos, como que apoyar, digamos, a la PyME, digamos, como que a crecer, digamos, un entorno, digamos, inflacionario, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, digamos, lamentablemente, no hemos sabido tomar esos aprendizajes a tiempo. Y lo que es clásico en el Perú es que lo hacemos tarde, ¿no? Y estamos siempre un paso más tarde. Tenemos, como lo que mencionaban de Brasil, excelentes ejemplos en Chile y demás. Nosotros estamos apostando para que el Banco Central definitivamente tome un rol bastante más como que protagónico al respecto, que ayude finalmente, digamos, como que a romper las barreras un poquito más estructurales que tenemos para poder, digamos, ofrecerle, digamos, como que inclusión financiera de verdad al comercio pequeño. Creo que esa es la principal oportunidad que tenemos en el país. Y un poco siguiendo, esta pregunta es para Roxana de Kulki y Daniel de Mercado Pago. En mercados más desarrollados, en lo que es pagos digitales, ¿cuál debería ser el rol de una paytech, como ustedes, y cómo conviven con los bancos, ¿no? ¿Por qué las tasas de aceptación entre las paytechs varían tremendamente, ¿no? Unas pueden estar en los 65, otros en las 85. En su opinión, ¿cuál debería ser este mínimo, digamos, que debería garantizar un paytech en términos de tasa de aceptación que al final te puede ayudar o te puede no ayudar, digamos, y meter cabe en el negocio de comercio electrónico? Y comenzaría respondiendo la segunda parte de la pregunta. Nosotros, desde Kulki, no cobramos ningún adicional en línea con la aceptación de los comercios. Estamos enfocados siempre en mejorar esa ratio de aceptación para todos los clientes de todos los tamaños. Yo creo que un ratio de aceptación entre el 80 y el 90% es aceptable. Hay pocos giros hoy día en el mercado, en los que se encuentra ratios de más del 95%. Depende mucho del portafolio que maneja la empresa en tantos giros. Hay giros que son intrínsecamente más riesgosos por la naturaleza del negocio y si son parte importante de la composición de portafolios, de hecho, vamos a tener una tasa de conversión más baja. Dicho eso, yo creo que el fraude es algo con lo que vamos a convivir siempre. Incluso en mercados desarrollados es algo que existe y va a seguir existiendo conforme la tecnología del e-commerce que siga creciendo. Estas personas que hacen fraude van a seguir evolucionando también en estos ataques. Yo creo que ahí el reto para nosotros como Paytex es hacer que nuestros motores y reglas de fraude puedan optimizarse y calibrarse lo más rápido posible para hacer catch-up a estos nuevos fraudes que comienzan a llegar. De hecho, tienen que estar personalizados en línea al mercado local. Muchas herramientas hoy día existen en el mercado internacional que no funcionan tan bien en el mercado local. Y yo creo que, además de eso, hay varios participantes en este flujo y yo creo que hay responsabilidad de todas las partes y todas las partes pueden ayudar a reducir el fraude. Inclusive desde el lado del tarjetaviente. O sea, cuidar su tarjeta, que no se le pierda, a qué web ingreso mis datos. Del lado de las plataformas de e-commerce, también tener un buen traqueo de su delivery, asegurar la entrega. Y definitivamente nosotros, desde el Paytex, asegurando que nuestras reglas y motores sean cada vez mejores, ya yo creo que todos nosotros estamos encaminados hacia la inteligencia artificial y machine learning, que yo creo que son herramientas súper importantes en los siguientes años para poder predecir el fraude cada vez mejor. Gracias, Fernando. Yo creo que en estricto, digamos, el rol de la Paytex debiera ser, digamos, conectar pagador con comprador. Y, digamos, tradicionalmente, cuando existe un fraude, digamos, la responsabilidad está entre ellos dos y, por lo general, el banco erra a favor de su tarjetaviente. Al final el comercio termina, digamos, con un proceso de disputa larguísimo, recontra complejo, que casi nunca gana. Adicionalmente, el rol de la Paytex creo que debe de ir a ser, digamos, mucho más amigable todo el proceso en general y brindar, digamos, capas adicionales, o en realidad vendrían a ser servicios adicionales, ¿no? O sea, en el caso del mercado de pago, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos una especie de seguro de cobertura de fraude, en donde, digamos, funciona tal cual un seguro, no pagas un porcentaje, digamos, que te da, digamos, hasta cierto porcentaje de cobertura y aplica, digamos, si es que lo obtuvieras. Creo que es un error también hablar únicamente de aprobación, ¿no? O sea, creo que es muy fácil para cualquier ofrecer 100% de aprobación, ¿no? O cero fraude. Entonces, en línea con lo primero, creo que, digamos, el rol de la Paytex tiene que ir, digamos, a optimizar ese sweet spot entre aprobación y fraude para cada una de las industrias. Como bien menciona Roxana, hay industrias en donde hay aprobaciones mayores al 95% y hay otras en donde es menor al 80%. Tiene que ver mucho también con la calidad de la integración y el desarrollo tecnológico, ¿no? En la medida que, digamos, que podamos, digamos, validar la mayor información transaccional posible, nuestra capacidad de validar el fraude va a ser mejor, ¿no? Te doy un ejemplo bastante concreto, que es algo que se hace, digamos, y alimenta motores de Machine Learning. Es lo que llamamos como script de navegación. Sabemos que un comprador fraudulento, digamos, un comprador fraudulento, lo único que le interesa es comprar algo caro que pueda revender. Por ahí el producto, digamos, más fácil para cometer fraude es el celular, ¿no? Que es un producto pequeño, te lo entrega y lo puedes revender fácilmente en el mercado negro. Pero nadie compra un celular en dos minutos, ¿no? Entonces, si es que hay forma de que tú, a la hora de evaluar una compra de un celular en dos minutos, digamos, te dé información relevante de si es fraudulento o no, digamos, tómalo en cuenta, ¿no? Así también como miles de otras variables. Entonces, creo que eso para mí es una capa de servicio crítica. Tampoco creemos en mercado pago de que 3DS sea la solución. Hay bastante documentación al respecto. O sea, Brasil, que es uno de los mercados de fintech avanzados de la región, tiene tasas de aprobación con 3DS en tarjeta y crédito del 60%, ¿no? Este, claramente es más óptimo ir mediante un modelo de machine learning o con el algoritmo de validación de datos. Eso está siendo bastante más óptimo en el caso de Perú también. Bueno, y ahora para Melisa de Newbies y Rafael de Kuski, ¿no? ¿Por qué los pagos siguen siendo complejos de manejar? Más aún cuando ahora, pues, todo lo haces con un par de clics en el celular. Eso por un lado, ¿no? El otro lado, y quizás ahí Newbies tiene un poco más de insights. ¿Por qué el banco emisor de la tarjeta se demora 20, 28 días útiles, o sea, más de un mes, en devolverle el dinero, los reembolsos al cliente, cuando el comercio electrónico y el paytech se demoran, pues, 24, 48 horas, ¿no? Entonces, y lo pronto es que el consumidor se va contra el comercio electrónico o el marketplace cuando ellos no tienen nada que ver en el asunto. Es un tema más del banco emisor de la tarjeta, ¿no? Entonces, si nos puede dar un poco ahí su know-how, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta de por qué los pagos siguen siendo tan complejos de manejar, creo que esto ha avanzado muchísimo a lo largo de los últimos años. En el ecosistema de pagos intervienen varios actores, ¿no? Como el comercio, el tarjeta de bien, el emisor, las marcas, adquirientes, plataformas de pago, ¿no? Y donde se viene incentivando la aceptación, la inclusión y la seguridad de las operaciones. La industria ha avanzado muchísimo, como ustedes saben, en los últimos años. Y eso claramente se percibe en el mercado. Se han dado cambios fuertes en los hábitos de consumo, en la forma en que los peruanos realizan los pagos y cómo realizan transferencias. Donde ya solo con el celular pueden hacer pagos a través de billeteras, pagos con QR, transferencias P2P, pagos de servicios, etc. Y, de hecho, el crecimiento de las transacciones, por ejemplo, sin contacto, también ha tenido un crecimiento exponencial. Antes de la pandemia la penetración era del 18%, y hoy el porcentaje de transacciones que se realizan sin contacto representa más del 70%. Y sí, o sea, y es que cada vez los clientes y los usuarios exigen procesos mucho más simples y ágiles, con productos mucho más intuitivos, ¿no? Las fintechs son un driver para acelerar la inclusión financiera, y están dinamizando la economía, ¿no? Se está capturando a un público no bancarizado, pero aquí la confianza es clave y la seguridad de los datos también es un factor muy importante. Y para ello nos seguimos enfrentando a varios desafíos y como industria seguimos trabajando en ello y continúa simplificando toda la experiencia del cliente. ¿Por qué el banco emisor se demora entre 20 y 28 días en reembolsar? A ver, el proceso inicia cuando el tarjetaviente contacta con el banco porque no reconoce un consumo, ¿no? Entonces aquí el banco primero lo analiza e ingresa la controversia que le llega al adquiriente, por ejemplo, a Nubis, ¿no? Entonces el adquiriente lo revisa y si ha estado de no autenticado, el cargo es inmediato. Pero va a depender de las políticas de los emisores respecto a las políticas de la devolución, ¿no? Y a los plazos máximos que tienen como regulación para poder hacer la devolución del dinero. Hay muchos emisores que abonan apenas el tarjetaviente ingresa el reclamo, pero muchas veces los fondos los dejan como no disponibles, ¿no? Hasta que se termine de cerrar el caso. Yo creo que los emisores se cubren con los plazos máximos, ¿no? En caso se demuestre que el tarjetaviente sí participó de la compra y en ese caso el banco tendría que devolver la plata y hacer el externo del externo al tarjetaviente. Entonces creo que básicamente lo hacen para cubrirse con los plazos máximos que tienen como regulación, pero creo que sí es importante revisarlo y mejorar estos tiempos, ¿no? Porque de cara al cliente sí se genera un malestar bastante fuerte. Bueno, concuerdo en casi todo con Melisa. Lo que vemos en la región, Ponte Fernando, ¿no? En otros países también usan el safety, ¿no? Usan el buffer para decir 5 a 10 días y a veces demora 2, 3. Y eso tiene un impacto en un mayor volumen de ventas e-commerce, mayor volumen de transacciones e-commerce, porque esas son cosas claves para aumentar la confianza en el procesamiento online. Es clave. Y ni qué decirte, o sea, eso está enfocado al tarjetaviente, ¿no? Que es la persona más sensible a la hora de influir en el e-commerce. O sea, ¿cuánto puedes hacer tú, Fernando? ¿O cuánto podemos hacer nosotros desde este lado para que la persona cumple más? Pucha, ya, o promociones, buscar el producto, hacer el mejor UX posible. Pero, finalmente, es la decisión del tarjetaviente. Entonces, YAPE ha crecido un montón, justamente, ¿no? Las billeteras han crecido un montón porque es mucho más fácil. O sea, se evita roces. Bueno, por cierto, ¿no? Ningún otro medio de pago tiene reembolsos, ¿no? Eso definitivamente tiene un impacto. Y la SBS definitivamente, o el Banco Central, o quien sea, debería tener la posibilidad de empujar y obligar, como tú dijiste en tu pregunta, ¿no? Al obligar a los bancos a que digan, somos nosotros. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? El tarjetaviente se queja al banco, y como dijo Meli, ¿no? Va, 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 va. Sigue todo ese camino. Ahora que nosotros somos adquirientes, pucha, este... Sí, o sea, hay varios... Es bien burocrático el tema, ¿no? Pero, finalmente, ¿en quién confió el que compró? El que confió, perdón, el que compró, confió en Juntos para comprar el producto. Y a Juntos le va a llamar a sacar la mugre, ¿no? Y muchas veces a Juntos no le queda otra que decirle, pucha, sorry. Es la parte del pago. Entonces, van a ver en su estado de cuenta que va a decir Kuski. Y van a llamar a Kuski. Se van a averiguar el teléfono de Kuski. Me ha tocado recibir gente en la oficina, que son pagadores, finalmente, a reclamar por ese reembolso. Muchas veces, como dijo Melisa también, o bien el banco, o bien el adquiriente, o bien el PSP, tienen que mojarse un poquito, ¿no? Y decir, ya, listo, aquí está la plata, toma. Ya, y vamos a ver cómo se resuelve el caso. Lo que sí es cierto también es que en una disputa, o sea, el porcentaje en que el procesador de pago o el comercio gana ante el banco, pucha, no llega ni a 2%. Casi todos los casos es irrelevante disputar. Yo he tenido clientes, a ti inclusive, que te he tenido años de clientes, Fernando, pucha, y he aprendido un montón de ustedes. Hay clientes que prefieren ni disputar. O sea, ¿para qué voy a disputar si es que el tiempo que estoy gastando me representa más que la plata que estoy ganando de las poquitas disputas que gano? Entonces, eso es una parte del proceso que tiene que mejorarse. Claro que se puede hacer todo con un clic en el celular, pero eso es toda la parte que se ve hacia afuera. Toda la parte que pasa adentro no se puede hacer de ninguna manera con un clic. Se tiene que hacer con llamadas a todo nivel, en los bancos, en reuniones, ponerte corbata de vez en cuando. O sea, hay que hacer esa vaina. Y no está bien. Y por supuesto que ha habido una mejora por la automatización de procesos, pero no hay ninguna motivación para hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley sigue diciendo 28 días útiles. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si es que tengo el buffer que me da la ley de demorarme 28 días útiles? Por supuesto que hay bancos que lo hacen más rápido. Y hay bancos que lo hacen porque tratan mejor a sus clientes. De hecho, si uno está segmentado como un cliente, ¡guau! en un banco tal, probablemente le hagan el reembolso en el D más, o sea, en el momento en que haces la transacción, mientras va transcurriendo el proceso normal de averiguarlo. E inclusive pueden fallar a favor del tarjeta vidente antes porque tienen simplemente la sartén por el mango. Ahora, eso no significa que esté mal, no significa que no sea ético, pero es el marco regulatorio que tenemos hoy. Entonces, volvemos al tema político. Yo creo que hay mucho por hacer para fomentar este win-win-win-win, porque lo que estamos haciendo es poner simplemente condiciones en el mercado, en el ecosistema, que no favorecen a nadie. Porque ni siquiera al banco lo favorecen dándole todo ese tiempo. Lo que están logrando es que haya menos e-commerce. Y eso es algo que tenemos que combatir, y todos como ecosistema. De acuerdo. Y ahora entrando a la parte de los comercios electrónicos y los marketplaces, hay empresas que lanzan su e-commerce y no tienen mucha claridad de qué asumen ellos, qué no asumen. Entonces, lo que la mayoría de empresas no saben es que el contracargo o el famoso fraude siempre, en el 98 o 99% de los casos, lo asume el comercio electrónico. Entonces, ¿por qué sigue? O sea, y quizás ahí en el caso de Daniel de Mercado Pago, y nos contará Melisa de Newbies, cuáles son los procesos, los pasos a todo este proceso de contracargos. Y generalmente los contracargos y fraudes te los enteras uno, dos, tres, a veces hasta seis meses después de que sucedió. Entonces, claramente ya entregaste el pedido y es un costo para el comercio electrónico. Entonces, ¿por qué si el comercio electrónico y el marketplace están contratando a una paytech y pagándole parte de la comisión, una comisión importante, ¿por qué es que este fraude siempre lo asume el comercio electrónico o el marketplace? Bueno, Fernando, a ver, las pasarelas de pago cobran una comisión de procesamiento como adquiriente y existen valores agregados que se ofrecen y entre ellos están las soluciones de prevención de fraude. Pero en el caso de las grandes plataformas, muchas veces ellos cuentan con su propia herramienta de fraude. Entonces, dentro de la comisión que cobra la pasarela de pago no incluye el servicio de la pasarela de pago de la solución de prevención de fraude básicamente incluye la comisión por el procesamiento como adquiriente, ¿no? Entonces, cuando el banco recibe un pedido de autorización, entiende que ese pedido ha sido revisado por el comercio que lo está invocando. Entonces, aquí el reto está en que el comercio valide mediante reglas que la persona que está comprando sea el titular de la tarjeta, ¿no? Y para ello se utilizan herramientas de prevención de fraude pueden ser herramientas propias, ¿no? O también las puede contratar a alguna pasarela de pagos. Entonces, si bien el fraude no es infalible, las marcas sí ponen capas de seguridad que permiten con mucho más certeza asumir que esa transacción es válida. Y aquí estamos hablando de la autenticación, ¿no? Hoy la autenticación, la conversión de la autenticación ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy cuando mandamos autenticar en promedio el banco está mandando a autorizar alrededor del 75% de las transacciones sin pedir la clave, ¿no? Y ahí el banco se hace responsable si es fraude, ¿no? Y del 25% que queda, cerca del 85% tiene una validación con una OTP exitosa, ¿no? La transacción pasa ok. Y estos son números bastante buenos, ¿no? Ya siempre hay una merma, el 15% restante o es el cliente que no le llegó la clave, ¿no? O realmente no era el cliente y evidentemente iba a hacer un fraude, ¿no? Y con la pregunta de qué sucede cuando existe un fraude desde el lado de Newby, cuál es el proceso, básicamente si llega un contracargo por fraude fue porque la transacción no fue autenticada, ¿no? Y normalmente aplican el cargo al comercio como hemos estado conversando. Las reglas de la marca solo permiten al banco registrar el contracargo cuando la transacción no es autenticada, ¿no? Entonces, estos casos son mucho más complejos de defender, pero si el comercio nos envía la evidencia, solicitamos al banco que se revise el caso. Acá lo importante es que el comercio guarde las evidencias, ¿no? Y como por ejemplo, si el comercio, si el tarjetamiento no reconoce el consumo, pero el comercio tiene evidencias de la dirección de entrega, de las credenciales, el correo electrónico, el teléfono, es mucho más fácil poder pelear este contracargo, ¿no? Y revisarlo con el banco emisor, ¿no? También existen contracargos por servicio, ¿no? Y ahí si al cliente no le llegó el pedido, ¿no? Igual buscamos el comercio y solicitamos la evidencia para revisar el caso. Veo que muchas empresas cambian de plataformas cada año, cada 18 meses, tecnológicas, plataformas de e-commerce, como si eso fuese el problema, ¿no? Cuando, en mi opinión, la pasarela de pago es más importante que la plataforma tecnológica, digamos, ¿no? Entonces, en su opinión, las empresas deberían, que lanza su e-commerce, su marketplace, deberían enfocarse más en la plataforma de pago, tener una o dos plataformas o tres hasta para comparar, o deberían estar cambiando cada año de plataforma tecnológica para que eso les impacte en la venta según ellos, digamos, ¿no? Yo ahí creo que son dos partes de un todo, o sea, son dos partes que se complementan. En el caso de la pasarela de pagos, yo creo que lo que hace que los clientes se vayan es una mala experiencia. En el caso del e-commerce, yo creo que están permanentemente buscando soluciones que les den más funcionalidades y eso puede estar generando que se cambien de proveedores cada cierto tiempo. En el caso de las empresas que crecen y necesitan a lo mejor integrarse con un RP o incorporar nuevos proveedores en logística, a veces no encuentran esa respuesta por parte de la empresa del e-commerce que les está dando el servicio y migran. Ahora, ellos también están en búsqueda de nuevas cosas que a lo mejor también la empresa e-commerce no está en la capacidad de implementar a la velocidad que la empresa lo necesita. Entonces, yo creo que esos son los puntos que encuentro como que pueden haber de dolor hoy en día. Ahí, Fernando, coincido con todo lo que dijo Roxana. Yo lo tengo, si lo ves desde un punto de vista de negocio, digamos, estamos, digamos, quien genera un e-commerce o un comercio quiere ganar plata. Entonces, para mí, los dos indicadores fundamentales que debieran, digamos, drivear cualquier decisión es conversión en donde la aprobación de medios de pago es crítica y costo en donde el fraude es uno de los principales costos de tu P&L. ¿No? Algo con lo que nosotros batallamos y creo que tiene que ver con la especialización o profesionalización del e-commerce es, en empresas grandes en Perú, incluso hoy en día, ven el e-commerce como parte del todo. Entonces, para mal y para bien, digamos, si el e-commerce es solamente el 8, el 9% de tus ventas totales, asumiendo que tienes punto físico, digamos, eso podría desencadenar cambios simplemente desdraviados por la opción más barata. No necesariamente por el mejor servicio, no necesariamente por el mejor performance. Entonces, yo creo que, digamos, en el e-commerce necesitamos eso, necesitamos gente y líderes que vean el e-commerce como un negocio individual, un P&L separado con dos grandes indicadores, conversión y costo derivado del fraude.